En la Catedral de San Isidro de El General se trabaja en toda la logística para lo que será la ordenación del quinto obispo de la diócesis, Monseñor Juan Miguel Castro. Debido a la pandemia, el ingreso al templo será restringido y se está trabajando en toda la logística. El presbítero Fabián Campos, canciller de la diócesis, tiene a cargo todo este proceso y explicó que ya tienen todo coordinado para este martes. En la parte interna estarán 350 personas, entre el clero, invitados especiales y la familia del nuevo obispo. En la parte externa se habilitará un espacio para alrededor de 300 personas, quienes podrán seguir la Eucaristía por medio de una pantalla, equipo que será facilitado por obras del Espíritu Santo. Para todas las personas que vengan de San José, vamos a tener el ingreso por la zona sur y también los que suban por Costanera, vamos a tener el ingreso por la parte de acá, de atrás de la catedral, justamente costado de otra copa. Y la idea es tener cerrada esta carretera para que todas las personas puedan ingresar de esa manera y puedan colocárseles un distintivo, que es un brazalet, conforme a la invitación que tengan, ya sean obispos, sean sacerdotes, sean familiares, sean seminaristas o clero de las distintas diócesis. Nos hubiese encantado poder recibir a todos, pero desafortunadamente jugamos con el aforo de la catedral y pues estamos precisamente intentando cumplir con todos los protocolos, como ustedes ven está el distanciamiento, vamos a tener acceso regulado, se irá a tomar la temperatura y pues gracias a Dios la municipalidad ha sido muy generosa y nos ha facilitado el espacio del boulevard, que es allí donde vamos a tener el sonido ambiente, además vamos a tener pantallas y todo lo que significa esta gran fiesta de fe que vamos a tener y que es la ordenación de nuestro obispo. Dentro del templo cada uno de los invitados estará en una lista y tendrá un espacio específico. Tener distribución de los obispos en los lados de los presbiterios, el cardenal es a obispos y el nuncio apostólico, el representante de su santidad, el Papa Francisco. Dentro de estos lugares vamos a tener los familiares, después los distintos presbiterios y obviamente nuestro presbiterio es a Insidro y este es el espacio que tenemos destinado para el aforo que usted mira aprobado precisamente para este tipo de eventos. La intención es cuidar la salud de cada una de las personas quienes estarán presentes. Nosotros siempre nos hemos distinguido por guardar los protocolos, creo que uno de los elementos más importantes es poder resaltar que en nuestra diócesis pues una de las características fundamentales con nuestras parroquias es guardar y el cuidado de la salud, porque pues como usted mira, el distanciamiento es absoluto, la capacidad de la catedral, gracias a Dios es una catedral muy grande, e incluso tendría capacidad para 500 o 600 personas, pero obviamente hemos tratado de cuidar al máximo la calidad de vida, la salud de las personas y pues obviamente incentivamos a que nos sigan por las páginas de la diócesis y nos den su seguimiento para que puedan participar de esta hermosa fiesta de fe, porque es uno de los momentos que más nos interesan precisamente que toda nuestra diócesis a Insidro y por qué no el mundo entero podamos disfrutar de una experiencia tan hermosa como es la celebración y la vivencia de la ordenación de nuestro quinto obispo diosesano. Habrá calles cerradas al costado oeste de la catedral para que los conductores lo tengan en cuenta.